Madre mía, impresionante luna al amanecer, madre mía, son las 8 de la mañana, vaya pedazo de luna, vaya pedazo de luna. Madre mía. Gracias por ver el video Luna llena Números 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 Cruz ¡Gracias! ¡Gracias! Está llena y es muy difícil distinguir los cráteres porque está completamente llena, además de un color le está dando el sol ya. Si, estoy en la venta... ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Vaya pedazo de luna! ¡Vaya pedazo de luna! Como veis, ya ha amanecido. ¡Vaya pedazo de luna! ¡Vaya pedazo de luna! ¡Vaya pedazo de luna!